Más allá de los problemas que hay, creo que incluso figuras del mismo espacio hasta hace muy poco cuestionaron el lema de la convocatoria, resistir a un gobierno legítimamente elegido, no tiene sentido, y bueno, la convocatoria da muestra de que no tuvo sentido. El peronismo luego de la derrota estaba en una fase de encontrar su espacio, su lugar y su fisonomía, y creo que hasta ahora de todo ese espacio lo que todavía permanece con claridad o que tiene claridad es el espacio kirchnerista, con el cual nosotros estamos en desacuerdo claramente. Mientras tanto, el peronismo todavía no define su figura, no define su silueta, los que sí tienen bien definido bien los contornos son tanto el Frente por la Victoria como Cambienda. Algunos de estos representantes de ese espacio hablan en términos de helicóptero, seamos sinceros. ¿Cómo en términos de helicóptero? Les encantaría que se acorten los tiempos democráticos, les encantaría. Es fuerte lo que dice. Y creo que eso impactó en la gente, y bueno, creo que en la marcha no tuvo el acompañamiento producto de ese tipo de declaraciones. Me parece que no deberíamos minimizar la expresión política, la marcha, y las cosas que pueden llegar a decir integrantes de ese espacio, porque son los que nos gobernaron los últimos 12 años. Minimizar no me parece correcto. Nace de una fuerza política que nos gobernó durante muchísimos años, entonces sí tiene entidad política. La excepción del Frente por la Victoria, siempre dando la nota de tener un aislamiento, el resto del Partido Justicialista, el Frente Renovador, en general, llegamos a un consenso, discutimos mucho, muchísimo, pero termina saliendo la mejor ley de la que ingresó. Ahí lo que está estudiando es la sustentabilidad de la división. No es en dos minutos resolverlo en un papel, digamos. Bien lo dice Facio. Es muy difícil, pero hay que decir la verdad. Ahora, hoy la matanza, a juzgar por cómo está la matanza, digamos que hoy como está es inviable. Entonces hay que estudiar alternativas, después se verá si es posible o no. Lo dijo Marcos Peña, le derramo por cuatro meses. Yo creo que todo lo que se pronosticó tardó cuatro meses más de lo esperado, ciertamente, y cometimos algunos errores de implementación, lo dijo la Corte Suprema, hay que admitirlo, pero no se discute el fondo. El fondo sobre el tema tarifa está claro que había que sincerarlo. Yo creo que la medida que nos complicó y nos retrasó en la salida y en el despegue, creo que está vinculado al tema de las tarifas. Yo creo que ahí hubo un error de implementación, no de diagnóstico, porque está claro que había que salir rápidamente de la mentira y del populismo energético, pero creo que no lo hicimos bien y, de hecho, primera instancia, Cámara y Corte nos dijeron que se habíamos equivocado, yendo al tema de la Corte, y creo que después del fallo de la Corte tenemos un país mejor. Al otro día el fallo de la Corte, ¿por qué? Porque en otro tiempo, cuando había un fallo adverso de la Corte, salían a cazar jueces. Acuérdense lo que pasó con Fight, ¿sí? Acá, ¿qué pasó? El voto más duro de todos fue el de Rosati. ¿Quién lo propuso? Este gobierno. Por supuesto, con dos tercios del Senado aprobándolo. ¿Quién lo propuso? Este gobierno. Y sin embargo salimos a cazar jueces, a enojarnos con la Corte, no, a respetar a la Corte. El 85% de la gente pagó menos de 500 pesos de gas. Pero yo creo que si hay un sistema más injusto y más regresivo, es el actual. Hoy en Recoleta pagan 54 pesos de luz. ¿Eso es justo? ¿Saben quién lo paga? Los pobres mediante la inflación o mediante el costo de una garrafa. No, no. Pienso que comparado con otros servicios va a tener un precio razonable. ¿Qué es lo que el mundo paga? La energía en el mundo se paga.